Muy buenas a todos, tarbosaurios. Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo, que va a ser el último de este año, en el que quiero presentaros otro top 9, porque ya pude observar que el top 9 que hice para el día de mi cumpleaños funcionó bastante bien, y dije, corcho, vamos a hacer otro top 9. En este caso, el top 9 de, como bien podéis ver en el título, mis personajes favoritos de la saga de Harry Potter. ¿Por qué 9? Porque es un número cuadrado. En este caso, son los 9 personajes que más me gustan, basándome principalmente en las películas de Warner. Las novelas las he leído, las 6 primeras, la séptima la empecé, pero por trabajo, por distintas historias, la dejé a medias y no la he terminado, así que me voy a basar principalmente en las películas, ¿vale? Repito, en las películas. Así que, aclarado esto, vamos allá con este top 9 que es de lo más subjetivo, y estos son mis personajes favoritos. Entonces, si alguno dice, ¿y por qué no incluiste a este personaje en el top? Pues porque o no es de mis favoritos, o porque le he dado prioridad a otros, son decisiones personales, ¿vale? Vosotros y vosotras podéis escribirme vuestro top 9 aquí en los comentarios, ¿vale? Aquí estoy, en mi bosquecito, al que quiero tanto. Bueno, en este caso, mi arbolito, mi pinito, al que quiero tanto, ¿vale? Que no lo podéis ver, pero es justo el que está sosteniendo mi cámara, ¿vale? ¡Ay! No sé qué voy a hacer el día que crezca demasiado. Supongo que tendré que traerme un trípode. Pero bueno, vamos allá. Este es el top 9 de mis personajes favoritos de Harry Potter, que ya os digo, no llevan un orden concreto, ¿vale? Los 9 me gustan, así que los iré nombrando según los vaya viendo en la imagen. Vamos a dar la vuelta y el número 9, el número 9 va a ser Alastor Moody. Sí, también conocido como Ojo Loco. Es ese profesor de Hogwarts que tú lo ves que bien, bien no está, que realmente solo estuvo un año ejerciendo y, qué lata, para un año que ejerce va y resulta que no es él, es un impostor haciendo de él. Miguel, ¿nos has hecho spoiler? A estas alturas yo creo que si os metéis a ver un vídeo de Harry Potter, como poco, os habréis visto las películas como poco. En este caso es un personaje bastante interesante a lo largo de la película, el cáliz de fuego, hasta que al final descubrimos que realmente no era él, que todo el tiempo había sido un impostor y él aparece al final de la película y luego vuelve a salir en la quinta. Vemos que, pese a que es bastante mejor persona que el impostor, mantiene un poco ese carácter agrio de haber luchado contra muchos magos tenebrosos en el pasado y me gusta, me gusta el personaje. Sale en la séptima también, en la séptima primera, o sea, en las reliquias de la muerte parte 1, pero tampoco me hace tanta gracia porque ahí sale, dice hola Harry, venimos a protegerte y desaparece al instante, muere muy rápido y encima muere detrás de cámara y esto es un fallo que tienen tanto la novela como la película. Bueno, no es que en la novela se pueda decir detrás de cámara, pero ya me entendéis, no es un personaje que muera durante la acción, es un personaje del que después te dicen, ojo loco ha muerto. Además es curioso porque en las películas el personaje que dice ojo loco ha muerto está interpretado por el hijo de Brendan Gleeson, Don Gleeson, me cuesta muchísimo pronunciar el nombre de este actor, el General Hux de Star Wars. Pues él es el que dice ojo loco ha muerto. Yo pensaba, al ver la película, claro, como este es el hijo del actor de ojo loco, han dicho, han hecho que lo diga él, pero no, es que en el libro también lo dice él, así que simplemente ha dado la casualidad de que son padre e hijo y es un dato que me parece interesante, ¿vale? Terminamos con Alastor Moody, pasamos al número 8, que es el basilisco. El basilisco, sí, es una serpiente gigante, es un monstruo reptiliano, como no, como no me va a gustar el basilisco. Además es un bicho que daba para más. Realmente es el McGoofin, es el eje central, es el conductor de la trama de Harry Potter y la Cámara Secreta, que por cierto debería llamarse la Cámara de los Secretos, sería la traducción más correcta, que es lo que dicen en la película y en la novela. No sé por qué tradujeron el título como Cámara Secreta, bueno, también es una Cámara Secreta. El caso es que el basilisco es la gran incógnita de la película, es lo que nuestros héroes tienen que descubrir. Al final lo descubren, descubren que Lord Voldemort andaba detrás de este maléfico plan, básicamente controlaba el basilisco para petrificar a aquellos niños nacidos de Muggles, aquellos a los que algunos llamaban sangre sucia, yo no, porque soy mucho más tolerante y porque qué demonios, yo soy un muggle también, así que tengo que respetar a mi propia gente para empezar. El basilisco es un bicharraco impresionante y es una pena que sea tan imponente que luego quede cegado al instante, vale, es que si no, no había forma de que Harry lo pudiera vencer, entendido. Y la forma en que es destruido, para mi gusto, es demasiado precipitada. Es un problema que tienen tanto la novela como la película, aún así es una serpiente gigante, cómo no va a estar en mi top 9. El basilisco, o sea que sería el número 8. Número 7, Rubeus Hagrid. Hagrid es para mí, tal y como yo veo estas películas, la representación más bondadosa de Hogwarts. Digamos que es la representación más maravillosa, preciosa, bonita, más amigable, todo esto que ven los niños en los primeros años y que realmente es lo que sienten al entrar ahí, sienten amistad, sienten calor humano. Algo que en las próximas películas se va diluyendo, probablemente porque llegó un momento en el que David Yates tocó la saga y él se encargó de hacer unas películas que para mi gusto fueron mucho más frías. ¿Las novelas son más frías también? Sí, pero yo creo que las películas adquirieron un tono que no me termina de convencer. No es solo que sean frías en estética, en estilo, es que son frías en cuanto a comportamiento de los personajes, en cuanto a colorimetría, todo. Todo es muy apagado. No me gusta tanto la segunda mitad de la saga como la primera. Hagrid sale mucho menos en esta segunda mitad, a lo mejor por eso la segunda mitad pierde puntos para mi gusto y bueno, ya realmente parece que me estoy metiendo con la segunda mitad de la saga, precisamente con la parte de David Yates, pero no, no es eso lo que quiero hacer. Yo quiero hablar de lo que es Rubeus Hagrid para mí, que realmente es el que introduce al espectador a este mundo y por tanto se merece todo mi respeto. Número 6. Minerva McGonagall, la señora Gattu. Me cae bien, no tengo más explicación, simplemente es una profesora que está siempre del lado de los héroes, es muy estricta, es bastante severa, pero se nota que tiene buen corazón, que sabe ver el potencial de nuestros amigos, que los ayuda siempre que puede y aún así no pierde la compostura, cosa que veremos en otros más adelante. O sea que Minerva McGonagall ocuparía el puesto 6. Puesto 5, Herminia, nuestra queridísima Emma Watson, Hermión Granger. Ella también tenía que estar aquí. ¿Y por qué tenía que estar? Porque Hermión es ese personaje que yo cuando era pequeño no lo aguantaba. Decía, bueno, la cría repelente esta que se lo sabe todo y que presume de ello. Va mejorando con el tiempo, es muy inteligente y a base de ver la saga voy comprendiendo por qué al principio era tan pedante, tan resabiada, tan soberbia. No lo era por maldad, no lo era por tenérselo creído. Era así precisamente porque es una chica muy insegura y al proceder de un mundo tan diferente como el nuestro, teme que puedan echarla de ahí, ser discriminada. Eso es algo que se trabaja bastante bien en la segunda parte y yo personalmente quedé muy contento con ese desarrollo. Y a mis ojos Hermión es ese personaje que tardará en hacerse amiga tuya, pero una vez confía en ti, una vez vea lo buena persona que eres, va a estar contigo hasta el final. Y realmente ese es el espíritu de Hermión y eso es con lo que yo me quedo de ella. Ya sé que se llama Hermione. Lo siento, no lo pronuncio del todo bien. Alguno me podrá decir, es que no lo dices bien. Bueno, al menos no digo Hermione, no lo leo literalmente, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al puesto número 4. Luna Lovewood. Me encanta Luna. Luna es, no puedo decir mi personaje favorito de la saga, pero sí el personaje más auténtico de la saga. Luna es esa chica que se va a esforzar por ser tu amiga, pero no va a dejar de ser ella misma, no va a perder su identidad. Eso es algo importantísimo, sobre todo para los adolescentes. Es algo que cuando tienes 13, 14 años, pierdes tu forma de ser, pierdes tu esencia para quedar bien con otra gente que a lo mejor a la postre no te interesa. Y por ello yo estoy contentísimo con Luna, porque Luna procura caer bien a la gente, pero si no cae bien, ella sigue siendo rarita, feliz, un poco, ¿cómo se diría? Es una chica un tanto estrafalaria, pero es un personaje totalmente adorable, me encanta. Y además la propia J.K. Rowling dijo en su momento que Evanna Lynch era lo que ella había imaginado para Luna, o sea que lo aprobaba 100%, que era un acierto de casting de los más inspirados que había en la saga. Así que Luna Lovewood sería el puesto número 4 y vamos a pasar al puesto número 3. ¿Quién será el puesto número 3? Puesto número 3, señor Potter. En este momento quiero conceder 50 puntos para Gryffindor. ¿Quién va a ser? El señor Albus Percival Wulfric, Brian Dumbledore. Bueno, el profesor Dumbledore es un personaje que ha crecido con el tiempo. Si lo vemos en las primeras películas era un poco el mentor, pero ejercía un poco de mentor ausente. Básicamente es un mentor, un protector que va a estar en las sombras, que siempre va a estar apoyándote, pero no va a estar en todo momento, no va a estar en los momentos de peligro. Te va a acompañar, te van a acompañar sus enseñanzas, pero él no va a estar siempre velando por ti. Entonces, a mí me gusta el personaje, me gusta cómo va evolucionando a lo largo de la saga. También se vuelve un personaje... Empieza siendo simpático, luego se vuelve más serio, pero también demuestra cierta complicidad con nuestros héroes, y eso me gusta. A veces se baja las gafas así, mirándote como con suspicacia, ¿no? Es un tío muy majo, el profesor Dumbledore, aunque también tiene sus puntos un poco extraños, ¿no? A mí me gusta que a medida que avance la saga descubramos que es un buen hombre, siempre te va a ayudar, pero tiene demasiados secretos. Y no es que te lo tenga que contar todo, pero sus verdades ocultan secretos. Dumbledore es alguien que está de tu parte, pero es alguien de quien no lo sabes todo. Y eso a mí me resulta inquietante, pero a la vez convierte a Dumbledore en una persona tridimensional. O sea, sí, en una persona, no en un personaje. Realmente lo veo más como una persona que como un simple personaje. En las primeras era el mentor, era una imagen de mentor bastante estándar, que además casualmente desaparecía en las escenas de acción, en los momentos de peligro, pero volvía al final, volvía para explicarte un poco qué es lo que había sucedido de todo aquello que pudieras, como espectador, no haber entendido. A veces, incluso el propio Harry no entendía algunas cosas. Por ejemplo, lo del espejo de Oesed y la piedra filosofal decía Uy, ¿por qué se me ha aparecido esto en el bolsillo? Y va el profesor Dumbledore y le explica Esto ha sido porque tú deseabas la piedra, pero no para hacer el mal con ella. Así que, bien, el profesor Dumbledore, bien, se gana mis aplausos. Ahora, con el tiempo, J.K. Rowling ha confirmado que además es homosexual, un dato que veo totalmente irrelevante en la saga de Harry Potter, aunque es interesante para la saga de Animales Fantásticos. Ahí es una piedra fundamental. Y esto es todo con el profesor Dumbledore. A título personal, tengo que decir que Michael Gambon hizo muchas películas e hizo una actuación magnífica, pero a mí me gusta un poquito más el de Richard Harris. Un poquito más. No sé si porque por infancia fui el primero que conocí y me inclino más hacia él, porque aparentemente el profesor Dumbledore tiene que parecer un anciano, un hombre débil, pero que realmente es todopoderoso, es muy fuerte. Ahora, también digo algo, Richard Harris en las películas de Harry Potter ya parecía un hombre muy anciano y no lo era tanto, simplemente era un señor que había vivido mucho y deprisa. Y yo no sé si para la sexta parte, para la quinta, que el personaje se vuelve mucho más físico, él hubiera podido dar la talla. A nivel físico, digo, a nivel de actuación, naturalmente que sí. Así que Richard Harris lo hizo muy bien, Michael Gambon no lo hizo mejor, pero entre los dos hicieron un personaje muy completo. Así que muy contento con el profesor Dumbledore. Pasamos al número dos, que sería el señor Ronald Weasley. ¿Cómo no voy a querer a Ronald Weasley? Ron es ese amigo que va a estar siempre a tu lado, aun cuando las cosas no vayan bien. No es especialmente hábil, no es especialmente listo, pero es un amigo fiel, es un amigo leal, es un amigo que además tiene un montón de familia y yo ahí me puedo identificar con él. Yo tengo bastante familia, no tengo tantos hermanos como tiene Ron, pero sí tengo una hermana. Y al verlo, la verdad es que me convence el personaje, me gusta bastante. Y algo que para mi gusto se perdió de él a medida que la saga avanzó es su capacidad de concentración. Él es muy buen jugador al ajedrez mágico. El ajedrez requiere muchísima concentración y Ron es el que mejor sabía jugar de los tres amigos. Por tanto, me habría gustado que con el tiempo se hubiese trabajado más ese punto de vista estratega de Ron que no volvemos a tocar después de la primera ni película ni novela. Es que no se vuelve a ver para nada, en absoluto. Así que el señor Ronald Weasley se lleva el puesto número dos de forma bien merecida. Y el puesto número uno, bueno, pero antes del número uno, menciones, bueno, a Harry no lo he incluido porque esta es una historia en la que todos los personajes que hay alrededor me interesan más que él. Él es un elegido clásico, un poco Garistú. Por tanto, está bien, pero no es de mis personajes favoritos para nada. El señor Gilderoy Lockhart hubiera entrado en el top. Lo que pasa es que es demasiado extremo. Es un personaje muy rimbombante. Y sobre todo, si hubiera salido más, pero es que sale muy poco. Gilderoy Lockhart sale en la segunda parte y en las películas no sale más. Tiene, bueno, fue interpretado magníficamente por Kenneth Branagh. Y en las novelas aparece también en la quinta. Eso no salió en las películas. Kenneth Branagh, además, yo siempre lo he dicho, tal como viste, tal como se peina, me recuerda bastante a el varón Meinster de las novias de Drácula. Es una cosa que no puedo evitar. Es que lo veo en la película y digo, uy, ¿es posible? ¿Será pura coincidencia? Probablemente no se haya basado en el varón Meinster. Sin embargo, ambos tendrán inspiraciones comunes. Eso sí que me cuadra. Y el número uno, número uno, número uno. Remus Lupin. Me encanta David Teulis, así que Remus Lupin tenía que estar ahí. Y me gusta mucho la forma en que se presenta el personaje. Es un personaje totalmente apacible, totalmente amable. Es el primer profesor decente de defensa contra las artes oscuras de nuestros amigos y se le ve muy buena gente. Se le ve realmente cariñoso, paciente, buen profesor, buena persona. Ahora, este hombre oculta un oscuro secreto. Y es que es un hombre lobo. Eso lo descubren nuestros amigos en un momento de crisis absoluta, un momento en el que acaban de atrapar a un malvado, un espía de Lord Voldemort, y resulta que no habían tenido en cuenta la luna llena, entonces llega el profesor Lupin, se convierte en el lobo y se lía pardísima, ¿vale? Me encanta la escena, me encanta su arco. Entre la primera, bueno, la primera no, entre la tercera, digamos en la tercera película, porque luego en la quinta aparece de fondo, en la sexta sale un momento, y ya en la séptima y octava aparece también, pero el personaje no evoluciona. Se explica un poco que tiene crisis, que tiene transformaciones en según qué noches, que hay noches que lo pasa muy mal, pero al margen de eso, el personaje no cambia demasiado. Realmente, su arco se queda en la tercera, pero me gusta, porque la tercera es esa película que por primera vez en la saga juega a las dualidades, juega a que no todo es bien y mal, a que a veces puede haber claroscuros en según qué personajes, y yo de buenas a primeras cuando vi la película jamás habría pensado nada malo del profesor Lupin, me parecía la bondad hecha persona. Más adelante en la película descubrimos el oscuro secreto que tiene y a mí realmente me fascina, porque aún con su oscuro secreto es un personaje al que no he dejado de querer. No he dejado de querer al terminar la película y mucho menos al terminar la saga. Por lo tanto, termino con Remus Lupin, este sería mi top 9 de personajes favoritos de esta saga. Si os gusta, si os gusta el formato, en un momento dado podré hacer algún otro top 9. Si os gusta esto de los tops 9, pues decidme ¡Ah, haz un top 9 de esta otra saga! De esta otra. Y yo me pongo al día enseguida. Hay algunas de las que es muy difícil, pero siempre se puede intentar. He hecho mi top 9 de dinosaurios favoritos, así que aquí perfectamente os presento mi top 9 de personajes favoritos de la saga de Harry Potter. Que además, no sé qué me pasa a mí, que todas las novias que he tenido, no has tenido tantas, Miguel, ya lo sé. Bueno, todas las novias que he tenido, incluyendo a mi novia actual, son superfans de Harry Potter. No sé qué sucede. En fin, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis tenido un muy buen año y esto es todo por este año, tarbosaurios. Si os ha gustado, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo, conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo y a el año que viene. ¡Hasta luego!